Tanta, tanta gente sin rumbo, sin ganas de prisa, se asfixia Ni no, no miran lo que pasa Tanta, tanta malicia que ahoga, que mata y llora, quien supiera lo que pasa Tantas, tantas dudas, asueltas, historias, raíces que añoran, buscan fuera sin mirar en casa Si ellos supieran que el amor, no está más lejos, de a quien llamamos casa Tanta, tanta falta de una cura, tanta locura Entiendan que los besos no entienden de razas Tantas, tantas canciones, revoluciones, y no, nos hizo falta salir de las sábanas Si ellos supieran que el amor, no está más lejos, que a quien llamamos casa Si ellos supieran que el amor, no está más lejos, que a quien llamamos casa Y si realmente hubiera un Dios, pediría que por siempre tú Fueras mi casa Tantas, tantas canciones, revoluciones, y no, nos hizo falta salir de las sábanas Gracias.